Buenas a todos, aquí es Riven y he empezado una nueva serie de Let's Play de Minecraft Con Xtreme, con Beric que está aquí mirando el suelo porque sí Y con un tío más, que se ha perdido Un tío más, un tío más, un tío más, un tío más Pobre, hay dos más Con un chavalín que va a empezar a jugar al Minecraft Que no sabe cómo hacer el pecho de su casa Pero ¿cómo cierro la casa? ¿Cómo cierro la casa? Es verdad Yo es que no puedo poner techo Es que pecho, te voy a hacer mi pueblo, te voy a quedar como inútil en la red A propósito, esto es 9 Voy a salir de la tele Voy a salir de la internet Yo a dominar esta montaña, que me gusta mucho Que huye, huye tío, creo, creo que le damos miedo Mucho Pero no hay gente, no hay montañas Bueno, si es lo que estoy Yo quiero un sitio que esté nevando Hay nieve Aquí hay nieve tío Se pesado A ver, ¿dónde haces la casita? Quiero una sesión con la nieve, muchacho Quiero una sesión con la nieve, flipa Pero si es la segunda vez que te lo digo, tío Es un exagerado Quiero carbón, ¿dónde hay carbón? Solo una cosa, digo Ahí hay tres cubos de carbón y son míos Los huevos A por ellos Ah, bueno, ya tengo las piñas Me parto las piernas y todo Puto, Michael Cuídate con los tres cubos, yo me quedo con estos siete, ocho Pues yo os voy a robar todos los árboles O sea, esto parece la desforestación del Amazonas Pues yo me he quedado con la tierra, jaja Aquí solo hay siete de carbón, ¿eh, Michael? Dime Vas a salir en YouTube, te vamos a denunciar por cargarte de tantos árboles, tío Es verdad Buah, los de Greenpeace se están frotando las manos ya He conseguido unos de carbón, puto, grito Me da igual ¿Cuántos has conseguido, Michael? Uno Yo llevo trece Yo llevo quince ya A robar a tu casa Venga, como soy benevolente, voy a dar de dos Ya tienes ocho antorchas Que si no... Te muero, tío Bueno, voy por el 20 de carbón ya 21 ¿Dónde estáis? 22 23 ¿Eh? ¿Por qué hay? Ahí como... 24 Stream está aquí... En la cima de una montaña ¿Eh? ¿Por qué hay rajas por aquí? De la tierra y se ve... Bueno, no sé cómo explicarlo Rajas, ¿sabes? Rajas Rajas What the fuck, ¿es verdad? ¿Esto es tú? ¿Cómo vuela tú? ¿Dónde? Aquí tú, mira, a ver, ¿no estás? He encontrado hierro Voy a la cosa esa A la guerra No sirve de nada el hierro aún, tío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya tengo más poder económico que todo Vas a comer con eso Pero tú, hay un montón de carbón aquí Yo me lanzo Ay, carbón ahí Yo a lanzar Vale, ya estoy de nuevo Oye Problemas técnicos No pasó nada ¿Dónde estáis, tío? Eres un carbón, Michael Estamos aquí en una grieta que es del destino Que ha encontrado ¿Dónde está la grieta esa? A ver ¿Por qué pillaste la grieta? Bueno, lo que quiera de la grieta ya No, 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 así Hemos rapiñado todo de una manera Lo que quiera de la grieta Esto, esto es mi... Ah, una rabina Ah, vale Eh Defiendo el solar Buscamos Buscamos ganadero, ¿eh? Porque Buscamos ganadero A ver Bueno, vamos a morir todos A ver Vamos a tener 90 de carbón Y 0 chuleta A ver, tío Carbón No son Hoy en día que los reyes Pues comemos carbón, tío Hemos sido niños muy malos ¡Ja, ja, 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 ja! Pero qué gracioso eres, Michael ¿No serás el más gracioso de Castilla de la Mancha? No, no, dígate dónde soy Que luego me buscas Que luego te buscas Bueno, he dicho Castilla de la Mancha Ya pueden empezar a buscar, ya Hostia, Michael, mira ¡Hola! Ven aquí Espera, espera Que venga No, no, la calla Uh Uy, lo que te ha dicho Yo lo baneaba No es por nada, pero el sol se está cayendo O sea No pasa nada, tío No... No es por nada, pero... Ponerle celo, tío, que no se caiga El sol se está cayendo El sol se cae Hostias, lo que encontré aquí Qué nivel, tío, qué nivel Este ha encontrado marihuana, coca, de todo ¿Qué es esto, tío? Hostias Yo como he encontrado mi cuerpo, tío Esto es oficial, tío Un arquero en tu espalda Diciendo lo que consumes Un arquero A ver En mi país los llaman ejeletos, Michael No sé cómo lo llaman en España Un arquero A ver, un tío que tira flechas, ¿qué es? Un arquero, igual que esté a los huesos Un poco desnutrido Un arquero desnutrido No tengo otro Buena idea, Michael Te vas a quedar como ese arquero, Michael Si sigues comiendo carbón Lo voy a ver como voy a morir esta noche Estoy en una cueva Espero que no encuentre nadie A ver, Spale Esperemos que hayas hecho una casita guapa No, 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 estoy en ello Está llagando el solar, tío La casa sin techo, ¿dónde está? A ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? Espera Y se cae Un aplauso para Daniel Y ese ¿Y qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Le puedo robar algo, tío? ¿Dónde están mis cosas? El compañerismo, tío Es que no las veo ¿Qué coño? Estoy en una cueva y escucho Hay una oveja negra en una cueva, tío Esto es impresionante Ya la sé A ver Equipo de acampada, ¿dónde estáis cada uno? He pedido a todos Yo tengo una cueva inmenso para mí solita Voy a hacer trucos para ir a Mike Yo tengo un clip para mí solito, tío A ver, ¿eh? ¿Dónde estáis? No veo nombres Vamos todos a la cova del... Pero que no, que estoy en el pico Aquí arriba donde estoy yo Allá alguien ¡Hostias, puta! Yo soy importante para el grupo Tengo hierro Yo tengo más hierro que tú Tengo tres de hierro Yo tengo un montón de vacas Yo tengo catorce ¡Uf! ¿Qué es cierto? ¿Qué coño es asero? Esto Esto es lo que has hecho en todo el tiempo Esto es una casa, Pain No, 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 no Tengo un montón de vacas Mira, mira Mira Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro Vamos a esa cueva, tú Mira, hay luz, tú Tienen que estar por ahí esta gente, seguro No, dejadme en paz Seguro que es mi cueva Pain, ven No te quedáis aquí solo Voy Pain, Pain Pain Que me dejéis en... ¡Va! Que mi cueva tengo ovejas y vacas, tío Voy, voy Es nuez ¡Ah! A ver Joder Una cueva con muchas antorchas Que tengo hierro, soy importante Es verdad Hay vacas, tío Hay vacas Que sí, tío Que no se... Empezo a escuchar... ¡Ey! Que esta cueva es mía ¿Qué hacéis aquí? Fuera A ver, ¿y dónde estás? No los mateis... No mateis a las vacas ¡Un creper! ¡Un creper! ¡Un creper! ¡Un creper! ¡Mételo, cómetelo! ¿Te lo pido, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me estás siguiendo! ¡Un creper! ¡Un creper! ¡No mateis a las vacas! ¡Michael, no mates a las vacas! Te lo pido, tío Tenemos dos Crepes No hay más A ver Es más humano esto, ¿no? A ver Para empezar Vamos a matar un esqueleto Para conseguir Reproducir a las vacas, tío Ah, yo tengo ¿Con un esqueleto? ¿Cómo vas a reproducir vacas a bono? A ver Dime, Mike Quiero un hueso Quiero un hueso para hacer Para que esto crezca, tío Para que las semillas crezcan ¡Ah! ¡Qué ingenioso! Lo he hecho del perdiz, tío Ya tiene cosas ¿Voy a mirar la consola? Vale ¿Qué? A ver Ya Que no, que he luchado, tío ¿Vale? ¿Vale a la cueva? ¿Esta cueva venía con las torchas? No, Beri, no No venía con las torchas Voy a poner mi casa Al lado del foso de lava ¿De foso? Sí, sí Sí, sí Quedad ahí ¡Ah! Deja de atacarme Es para salud, ¿no? La lava es salud Que a ver, quitar su... Sí, sí, sí que ha fallado No me pongáis aquí, coño Vamos a hacer el chat del boni mío ¡Hala! Ya está ¿Pero qué estás haciendo? Ah, vale ¿Ya la paga las minitas pequeñas? ¡Ay, no! ¿Alguien tiene semillas? No ¡Hostia! Un crepe Es un crepe, joder Es un crepe Es un crepe 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 A ver, yo no digo nada Pero en esta cueva Hay agujeros que salen a la... ¡Ey! Ya lo sé Que esta es mía Fuera Pero, que esta cueva es solo... Hasta que sea de día, tío ¡Pum! ¡Un montón de cerdos! Comida gratis ¿De dónde? ¡Que coño! Que os muráis de hambre Que no os matéis Yo no quiero morir Un cerdos en paz ¡Una vaca! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte y destrucción! No No Joder, ¿cuántos hay? Alimentar, ¿no? Que yo soy como el niño de esta... De esta comunidad Pero Payne... No sé dónde estás tú, eh Espera Que voy a hacer mi primera mesa Pero Payne, ven con nosotros, tío Que no sos un cerdos ¿Qué haces aquí? LOL Hay una bata, tío, ahí ¡Socorro! Es que estamos todos... Estamos todos en la misma cueva, tío Oye, ¿no es el sonido de los creepers? ¿De cómo explotan? Sí, ha cambiado Hace tiempo ya ¡Socorro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!